Sí, sin saber lo que pasó. ¿Qué te pasó con una... ¿Con quién te peleaste ahora? No, mi abogado me decía que siempre cuando llegás a un punto en la vida tenés que ver con quién te enfrentás, ¿no? No es lo mismo que a mí me critiquen, no sé, Nicolás Repet, o Tinelli, que una bloguera, una... Yo les digo, estos cachivaches son... Mirá vos qué caso era, comadrejas mediáticas. Yo a veces escucho en algún programa de gente que hay que avisarles que están en Ibope, que mide Ibope para que hagan algo, que me dicen misógino, o te dicen facho, o gorila, o que a mi hijo los tiro o se los pegué. Yo barbaridad es que mirá, mirá, porque la gente se olvida lo que dice, porque cuando vos le contestás, dice, ¿qué contestó va a haber? Pero vos te olvidás lo que me dijiste para que yo te conteste. O sea, que realmente, sí, aparece cada tanto uno buscando el minuto de éxito, pero no conmigo solo. Mirá, le pegan a Feynman, le pegan a Repeto, le pegan a Campanella, le pegan a Santiago, te pegan a vos, te pegan a vos, te van a estar matado. O sea que buscan colgarse de alguien para tener los dos minutos, abren la heladera, ven la luz y se creen que son favoritos. ¿Vas a hacer una pregunta, Babi? Sí. Porque yo soy papá también. ¿Cómo seguís adelante? ¿A la hija de Babi le dispararon? Sí. ¿Estando embarazada de cuánto tiempo? Quisieron violar. Bueno, y le dispararon en la panza a una mujer embarazada de cuánto? Sí, de siete meses. Siete meses. ¿Cómo salís después de eso? ¿Cómo? ¿Cómo volvés a salir a la vida? Matando a una persona. Sí, 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 sí. Ver morir a una persona y que la mataste vos es horrible. Y no sé, qué sé yo. ¿Quedaste malherido además? Muy. Muy malherido. Cuando yo viajé ahora veía mucha gente en Estados Unidos con prótesis. Y yo hablaba con ellos, que volvieron de algunos combates, ¿no? Y pensábamos lo mismo. Una vez me dijo el general Balsa, el que combate se le va el estrés. O sea, si vos te enfrentás al enemigo, no quedás como el que no se enfrentó con la culpa de no haber hecho nada. Entonces quedás mucho más aliviado. Es duro, pero es verdad. A veces el combatir y el vencer al que quiere hacer algo a tu familia te deja más aliviado en la conciencia. Igual tenés la carga. Yo no salí, como tampoco salí de la muerte de mi mujer, y no salís vos de Daniel, de tu hijo. No se sale. ¿Sabés qué me salvó? A mí a veces lo pienso. ¿Sabés qué me salvó? Ser mi telegram. Y obvio. Me salvó. Me salvó mi carrera. Me salvó ese afán de hacer algo, de tener éxito, que las cosas me vayan bien. Porque uno, todo lo que emprendemos es para tener éxito. Esta carrera es muy dura, es muy dura. Tenés que luchar contra el paso de los años, contra los ratings, contra la competencia, contra la envidia, contra la gordura, contra tantas cosas. Cómo te pegan, cómo te pegan, duele. Te dicen cosas feas. Tenés que enfrentar todo eso. Cuando alguien dice que va a brindar por tu muerte, no es gracioso. Tampoco sos de amianto. ¿Cuándo qué? No te entendí. Alguien dijo, una bloguera dijo que iba a brindar por mi muerte, que quería que me muera. Y no es gracioso. ¿A esa es la persona con la que te peleaste? No, yo no me peleé. La verdad es que nunca hablé. ¿O discutiste? No, la mandé a mis abogados, sí. No, le dije lo que era para mí. Realmente, no lo puedo repetir en la mesa, pero es muy bajo. ¿Pichot? No, no es Pichot. Pichot, es una peticita que trabajó. Yo conocí a un Radbier, que era famoso Pichot. Es prima de ese. Ah, era famoso. Pero la verdad es que yo, más que criticarla, me gustaría que reflexionen los padres y le hagan un tratamiento psiquiátrico, porque hace rato que no está bien. ¿Y te deseó la muerte? No solo eso. Dijo que los tiros a mi hijo se los había pegado yo. Y después dijo, ojalá que aparezca otro chorro para Babi. Y los que habrá matado y no se sabe porque es conocido. No, dijo barbaridades. La verdad es que, y lo peor de todo, que salió una actriz, no me acuerdo cómo se llama, la que salía... En esta te dejo a vos, Babi. Pensaba como Mirta hasta que... No me acuerdo el nombre, no, es muy famosa. A ver, ¿con qué empieza? ¿Con qué empieza? No, es muy buena actriz. Estaba casado con Martínez. La actriz que va a defenderla. Digo, pero esta mujer no leyó, ¿cómo se llama? ¿Morán? Morán. Ah, Mercedes. Metió un tuit. Ah, con Oscar Martínez estaba casada, claro. Digo, pero esta señora que me parece una excelente actriz. Sí, lo es. Todo lo que hace lo hace bien. No leyó todo lo que dijo la otra chica, contestó sobre el pucho o hay un grupo de tareas de algunas mujeres, que una pega y las otras salen a defender y te vapulean un poco. De mí también habló mal esta persona. ¿Morán? No. Ah, ¿Pilló? No, no, no. Ah, pero ¿sabés qué pasa? Mirá donde la estamos nombrando. En la mesa más... Pero le quiero decir, mirando a cámara, que todo lo que se desea mal, vuelve, atención, como dice el doctor Vane, todo vuelve. Debe estar cargada. No le podés desear la muerte a alguien. Pero es una chica que está cargada con mucho resentimiento. No podés. Por eso te digo, es más para el psiquiatra que no puede jugar. Ahora hasta mañana, ni la conozco, no la he visto en mi vida. Es lo mismo. No sé quién es. Bueno, cambiemos de tema.